Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy lo que vamos a tratar de lucurar es cómo medir la renta de un departamento en países donde no hay estabilidad, donde no hay reglas de juego del todo claras y las cosas cambian todo el tiempo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque me indigna sobremanera leer una y otra vez en todos los medios notas que dicen la renta de un departamento es 1%, la renta de 2%, la renta de 3%. Eso está mal y ahora vamos a ver por qué y vamos a proponer, o al menos propongo yo desde lo que yo puedo ver del mercado, cuál creo que debería ser la forma de medir la potencial renta que siempre es incierta y vamos a jugar un juego de probabilidad. Nunca sabemos cuánto nos va a dar de plata un departamento, pero cómo calcularlo hoy con la información que tenemos en Argentina. ¿Está bien? Vamos a empezar, les comparto pantalla, mostrando a lo que me refiero con esto de las notas que dicen que la renta es tanto, no sé qué. Vamos a buscar por ejemplo acá, la renta de un departamento es, a ver qué me sale. Impuesto de renta, no me sale nada, todo puede fallar, pero podemos acá ponerse, reporte inmobiliario, renta, departamento. Y ahí seguro que lo levantan muchos. Renta de alquiler, rentabilidades, departamentos y oficinas en Buenos Aires. La renta del alquiler sigue en mínimos históricos. Bueno, esto por ejemplo. Vemos acá que tiene una nota que dice la renta del alquiler sigue en mínimos históricos para igualar la rentabilidad que se obtenía en 2017. Los alquileres actuales deberían aumentar más del doble o bien el precio de venta reducirse a menos de la mitad. Esa es una buena interpretación. Y acá en algún lado calculan por ejemplo esto que levantan todos los medios, la Nación, el cronista, ámbito, todos. Que es renta bruta anual por alquiler promedio en porcentaje. Esto para empezar tiene el error de que considera el valor de lista de la propiedad y no un precio de cierre probable. Que hasta el 2018 era información de valor hasta acá. Pero después de ahí, como ya dijimos muchas veces, los valores de lista, es decir, el promedio de lo publicado, se abrió mucho del promedio de lo que se vende. ¿Por qué? Porque hay 160.000 propiedades en venta y se vende solamente 2.100 por mes. ¿Está bien? Entonces dado eso, hay un desfasaje, por lo tanto este número ya tiene ese pequeño sesgo. Obviamente, acá la gente de reporte inmobiliario hace lo mejor que se puede con la información nefasta que hay en Argentina. Pero vamos a proponer algo superador a esto que me parece a mí. Entonces muestran que ahora, no sé, 2% de renta cuando era un y pico en el peor momento del 2020 que los precios aún no se ajustaban mucho. Los valores de lista según esta información. Y los alquileres tampoco eran muy significativos. Bueno, esta es la información a la cual me refiero. Ven acá, ven otra. Bueno, no hay otra cosa acá, no importa. Esta es la información a la cual me refiero. Y acá voy a entrar a 2-3 temas que me parecen que van a agregar valor. No solo para Argentina, sino que la misma forma en la cual vamos a calcular esto, creo que debiera calcularse en cualquier país sin estabilidad de precios. Y vamos a ver lo siguiente. Para mí, el alquiler de un departamento, que ahora vamos a llegar a algún precio promedio de un alquiler, lo vamos a anotar en algún lado. El alquiler de un departamento siempre está relacionado con el ingreso promedio de la clase media asalariada, ¿está bien? De los sueldos. Los sueldos se miden. Los alquileres se miden. Entonces tenemos una información que ya podemos empezar a calcular de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Tomando largos periodos de tiempo. ¿Por qué digo largos periodos de tiempo? Porque si yo calculo lo que me puede dar un departamento de renta haciendo un alquiler sobre el peor sueldo de la clase media en 15 años, voy a tener un dato sesgado al peor momento del mercado. Lo mismo si lo calculo en el pico máximo, pasaba lo desastre que pasaron. Todos calculaban solamente en el momento del 2017 con la clase media ganando mucha guita en dólares, ¿cuánto podía ser el alquiler? Pensaron que esos alquileres se podían mantener un montón de tiempo. Encima había toda una... No sé, no era burbuja porque no era una cosa como Estados Unidos, pero había una inyección de capital para un mercado muy choto como el de Buenos Aires a través de los créditos suba. Y eso generaba aún más presión de precios. Y la renta bajaba encima. Ni siquiera se mantenía en el mismo porcentaje. Porque si se hubiera mantenido en el mismo porcentaje y la gente ganaba mucha maguita, igual los precios se hubieran subido a lo loco. Pero se subieron más a lo loco aún. Por eso ahora la caída es fenomenal. Vamos a ir a lo que yo propongo. Primer propuesta. Empezar a hablar de periodos largos de tiempo y no de lo que pasa hoy o de lo que pasa los últimos dos años. O ni siquiera de lo que pasa desde el 2015 hasta ahora. Porque cinco años en Argentina no existen. Vamos a ver este, por ejemplo, este gráfico. Esto lo que resume es el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Que es un promedio de lo que dan a la gente que labura en blanco. ¿Está bien? En Argentina, década del 90, ese promedio estaba entre 800 y 900 dólares. ¿Ven? 871 cerró ahí. En algún momento superó los 900 dólares. Crisis del 2001-2002 se dilapida a 300 y pico de dólares. El promedio, no hago los mínimos, el promedio. Después sube a 1500 dólares y ahora baja de vuelta 70% más o menos a 400 y pico de dólares. Esto es 2020, pero ahora vamos a calcular el 2021. Entonces, primer dato interesante es, en periodos largos de tiempo, el salario de la clase media, si no hay convertibilidad como había en los 90, cambia zarpado todo el tiempo. Miren la comparación. 2002 contra 2019, incomparable. O sea, no se puede ni comparar el salario de estos dos momentos. Tampoco se puede comparar del 2017-2018 al 2021. Catastrófica la caída. ¿Está bien? Entonces, todo este tiempo. ¿Y qué pasa siempre que el salario se dilapida? Hay una ola emigratoria en Argentina. Todos creen que esto no tiene futuro, que todo se va al recontra carajo. Y lo triste no es la caída del 70% del salario. Bueno, eso es tristísimo. Pero más allá de esa tristeza total, que es que el 70% se dilapide el salario, el problema es que pasa siempre lo mismo. No es que pasó hoy una vez y por eso el país se va al carajo. No, al contrario. Pasa siempre lo mismo. Por eso, como pasa siempre lo mismo, tenemos que considerar a los ciclos para tomar decisiones económicas en Argentina y no tomar las decisiones económicas en un vacuum, como dicen los yankees. O sea, como si no estuviésemos conectados con el pasado, con el futuro y con los ciclos de Argentina que son delirantes. Entonces, primer punto, agarrar esto. Segundo punto al respecto de esto. Bueno, acá pueden entrar esta nota. Salario medido en dólares en nivel más bajo en 14 años. Segunda nota que se llama de Infobae. Los salarios y las jubilaciones cayeron a los niveles más bajos en 15 años se distribuye en el término mínimo de la región. Lo importante acá, dentro de toda esta información, ven por ejemplo esto. Esto no agrega valor porque del 2011 al 2020, aunque son 10 años y parece que es mucho, no es nada porque no se ven los ciclos argentinos. Escala de jubilaciones, tampoco nos importa para lo que estamos calculando. Y esto sí nos importa para lo que estamos calculando. Es el mismo dato que les mostré antes, este. Pero como tiene los números, vamos a quedarnos con este. Cierro esta nota. Cierro de inmobiliarios.com Me quedo entonces con esta nota y les muestro claramente que en el peor momento de la crisis del 2002, septiembre de 2002, 241 dólares el salario promedio en Argentina. Dato importante acá, segundo dato. Primero, largo plazo. Tengamos en cuenta el largo plazo. Cuando van a tomar una decisión de inversión, piensen en el largo plazo y en abarcar varios ciclos. Ciclos de boom y ciclos de aniquilación total de Argentina. Segundo dato. No tomen al dólar como moneda estable de referencia porque ahora hay mucha inflación en dólares y a pesar de que quizás ahora estamos en 6 y pico de inflación anual en dólares, todos los años había 2 o 3%. Y cuando vos acumulás, porque acá tenemos un periodo muy largo, del 91 casi, pero del 90 y pico al 2021 hay 30 años. O sea, esto empieza en el 94. 2021 menos 1994, 27 años. Estamos cerca de tener 30 años de data del RIPTE. Porque el RIPTE empezó en el 94. Entonces, con 30 años de información ya puedes sacar una conclusión más relevante. Pero acá hay algo interesante, nivel 2. Y ahí va a ir a ese nivel 2. El nivel 2 es que ese 241 dólares son dólares nominales. Entonces, 241 dólares del 2002 son muchos más dólares ahora. Acá lo había abierto, pero vamos a buscarlo juntos. Si ustedes ponen US Inflation Calculator en Google, van a llegar. Que el primer resultado es USinflationcalculator.com. Entran ahí y pueden poner, si en el 2002 yo ganaba 241 dólares, que es lo que vimos acá, 241 con 05, 241. En el 2021, ¿a cuánto equivale? Calculate, en base a la inflación en dólares, 241 dólares del 2002 son 370 dólares de ahora. ¿Está bien? 241, 370. Miren la diferencia, es 54%. Por lo tanto, cuando se habla en dólares, tampoco tiene sentido la comparación intertemporal si no ajusta los números por inflación en dólares. Vamos al segundo dato de color. Este lo voy a dejar abierto y voy a abrir otra ventana, otro US Inflation Calculator. Y vamos a calcular esto. En el 94, el promedio del asalariado en blanco ganaba 908 dólares. 908, ponemos acá 908, pero de 1994. Cuando acumulaste da 87% de inflación acumulada. 908 dólares del 94 son hoy 1.695 dólares, 1.700 dólares. ¿Está bien? Entonces, vamos de vuelta al gráfico. Si este salario se hubiera mantenido en poder de compra en Argentina, tendría que haber sido una línea recta de 970 a 1.700 hoy. Que más o menos estaría acá. Estaría acá. O sea, la línea va por acá, taca, 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 taca. Con cada malaria mortal se va por abajo de esa línea de evolución. Pero si somos más o menos optimistas, podemos pensar que de acá vamos a volver a la línea de tendencia natural que debiéramos estar, que es del 900 a 1.700. Si no somos optimistas y creemos que el país es un poco decadente como pareciera ser, quizá del 900 no vamos al 1.700, sino que estamos cada vez peor. Entonces, en vez de 1.700 quizás quedamos en 1.000 dólares promedio en el futuro. Bueno, no se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero sí vamos a tomar como que se va a repetir esto en el próximo ciclo. Vamos a ir a un ciclo parecido de 30 años a esto. Ponele que puede llegar a pasar. Si hubieran hecho esto con los ciclos anteriores, también les hubiera dado algo más o menos parecido de booms y descontroles a la baja. Porque también había pasado Rodríguez o quilombos anteriores que no se ven en este gráfico de solamente 30 años. ¿Está bien? Entonces acá, lo primero que habría que hacer es agarrar todos estos números, ajustarlos por inflación en dólares. Que no sé si lo vamos a hacer ahora porque quizás nos lleva demasiado tiempo y voy a perder a toda la audiencia. Pero si quieren hago la explicación general y después, ya que yo lo voy a calcular, lo hacemos juntos, lo grabo y vean cómo lo calculo. Tomamos cada uno de estos números, lo pasamos a un Excel para tener un promedio de cada año del asalariado. Y ahora la magia máxima es la siguiente. Bueno. Después si ustedes acá ponen RIPT, llegué a esto poniendo RIPT de hoy. Remuneración imponible, lo que les acabo de decir. Entran acá y caen en este link que acá vamos a ver el último Excel para ver cuánto dio en septiembre de 2021. Así tenemos el dato porque ven que esto es todo septiembre. O sea que si ahora le pongo septiembre de 2021, podemos empezar a sacar conclusiones. Así que vamos a usar esto después. Y después para comparar esto, entré acá en Raba Bursátil. Ponen Raba Bursátil en Google. Raba Bursátil. Primer link. Y acá tienen todos los tipos de cambio. Y están buenos. Y no es como dólar sí, dólar hoy o dólar zaraza. Porque tiene varios abiertos en varios. Y por ejemplo. Ahora el dólar contado con liqui. Los dos dólares que contabilizan acá en base a dos bonos distintos. Está 2.14 y casi 2.14. ¿Qué quiere decir? Que no están interviniendo ninguno de los dos mercados. Pero antes de las elecciones tenías 2.25 el contado con liqui no intervenido. Y 200 el contado con liqui intervenido. Así que guarda. Porque en Argentina ni siquiera es que el contado con liqui es el dólar libre. O sea que hay que buscar siempre bien dónde está el dólar libre. Inclusive si llegasen a intervenir todos los bonos. Intervenir. No digo que quizás meten una ley que se prohíbe. Que eso también lo hacen. Sino que compran y venden para influir sobre el precio. Después tenés el contado con liqui a través de CDRs. Que está 2.15. También había habido un momento en que el contado con liqui con CDRs. Se había abierto mucho de los otros dólares. Lo que tienen que hacer siempre es tomar el dólar libre. El que no esté intervenido. O el que esté menos intervenido de todos. En el caso en que todo esté intervenido. Vamos a ir a esto. Otra cosa que había buscado yo. Y se los muestro esto para ir sacando algunas conclusiones. Y les propongo. Otro googleada. Alquiler promedio cava. Van a llegar a distintos links. Uno que está copado es esto. Estadística de la ciudad de Buenos Aires. Entran acá. Y se pueden bajar a cuánto está el alquiler promedio. De un 3 ambientes en capital. Entonces. Esta era la tercer pata. Primero. Largo plazo. Mirar salario. Segundo. Ajustar los valores por inflación en dólares. El dólar no es estable. Tercero. Comparar alquiler con sueldo. Y ahora vamos a llegar a una conclusión antes que nada. Me bajo acá. Perdón. De alquileres. El alquiler de septiembre. Pongo acá. Ver archivo. Me bajo un excel. Abro el excel con alegría. Pongo habilitar edición. Y llego a que el salario. Digo. El alquiler promedio. En Buenos Aires. De un 3 ambientes. Es de 59 mil pesos. Pero. Si me voy por ejemplo. Porque lo vamos a hacer. Específicamente. Con un ejemplo concreto. Así terminamos esto. Buscando en zona pro. Si yo. Me fijo. Cuánto está un 3 ambientes. En recoleta. Voy a ver que el 3 ambientes. En recoleta. Está. Como ven acá. No sé si lo ven por el zoom. Le vamos a poner. 62 mil. 1212 pesos. Entonces vamos a anotar acá. Alquiler. 3 ambientes en recoleta. Recoleta. Porque dice ahí. Comuna 2. Y la comuna 2. Es solo recoleta. Son 62. 212. En septiembre del 21. Está bien. Ese es el único dato. Que queremos sacar del gobierno de la ciudad. Así que cerramos esto. Después vamos a ir acá al RIPTE. Me bajo acá al septiembre de 2021. Y este PDF. Ven que tiene. Que empezó en julio de 1994. El RIPTE. Bueno. Tienen toda la evolución. Y en septiembre del 2021. Van a tener el dato de hoy. Que el dato de hoy es. 94.151. Entonces. Ponemos acá abajo. Sueldo promedio. Entre paréntesis. RIPTE. 94.157. En septiembre del 2021. Vamos a ver. Cerramos esto. Entro a Raba. ¿Cuánto está el dólar libre? Ahora en Argentina. Que estamos en noviembre. Así que tendríamos que ir a septiembre. Para poder calcularlo bien. Dólar blue. Septiembre 2021. Vamos a ver. ¿A cuánto estaba? Dólar blue hoy. ¿A cuánto cerró? Viernes 27. 186.50. Vamos a poner 185. Para hacer una cuenta. 185 pesos. El dólar. En septiembre del 2021. Por lo tanto. Empezamos a sacar algunas conclusiones interesantes. El alquiler de un 3 ambientes. Hoy en Recoleta. 62.212. Dividido. 185. 336 dólares. 300. Vamos a poner acá. 336 dólares. Y el sueldo promedio. En base a lo que estamos hablando. Es 9.4157. Dividido. 185. 510 dólares. Para redondear. 510. Y 330. Para redondear. 330. Y 510. Para hacerlo más fácil. Y hacemos 330. Esta es la conclusión que quería sacar. Acá llegamos a la conclusión más grosa. Y ahora le hacemos solo el detalle. 330 dólares. De alquiler promedio de 3 ambientes. Dividido. 510. Este es el dato relevante. Este es el dato relevante. El alquiler de un 3 ambientes. En Buenos Aires. Ronda. El 65% del ingreso promedio en Argentina. De un asalariado. Y esto. Si se mantiene bastante en el tiempo. Si la gente pasa a ganar el doble. El propietario puede cobrar el doble de alquiler. Obviamente también se ve influenciado. Por manipulaciones. Que el estado hace sobre el mercado. Entonces claramente. Si yo saco una ley de alquileres. Y regulo indirectamente. La oferta y la demanda. Voy a generar que el precio cambie. En general. En contra del inquilino. A pesar de las buenas intenciones. Porque si yo hago una ley de alquileres. Achico la oferta. Al achicar la oferta sube el precio. Es una cosa de segundo grado de la primaria. Pero que se debate en el congreso nacional. En Argentina. Una cosa impresionante. Entonces vamos a anotar acá. 65%. Y el palazo recién a la ley de alquileres. Aplica a todos los partidos políticos. Excepto uno solo. Que recién ahora metió diputados. El resto. Todos bancaron. Las medidas estas nefastas. 65% del sueldo. Es un. Tres ambientes. En Recoleta. Es el 65% del sueldo. De un asalariado. En blanco promedio. Esa es la primer conclusión. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Calcular. Y vamos a empezar a cerrar todo lo que ya no nos sirve. Saco. Y es inflation calculator. Vamos a cerrarlo. Ahora vamos a abrirlo de vuelta. Y lo que quiero hacer es sacar el promedio del tres ambientes en Recoleta. Pero en 30 años y en dólares de ahora desinflacionados. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es 1994, 1995 y empezamos a poner acá hasta el 2021. Como vieron en el 2021 tenemos acá que era el RIPTE 510 dólares. 510. Vamos a ponerle a esto formato de dólares. No se me aburran que lo vamos a hacer relativamente rápido. Y cuando terminemos, si quieren adelantan esta parte del video, cuando terminemos de hacer este laburito vamos a llegar al dato clave. De cómo calculo yo la renta de un departamento. Y vamos a buscar departamentos en Zona Prop para ver solo de renta por alquiler, cuán rentable o no rentable puede ser un departamento. Entonces vamos a poner acá RIPTE y acá tres ambientes en Recoleta. Recoleta. Entonces el tres ambientes en Recoleta, como dijimos antes, va a ser el 65% del RIPTE en cada momento. Entonces hoy es 332 dólares, pero en otro momento es otro número. Vamos a poner esto, lo estiramos a todos lados para que calcule el tres ambientes. Y ahora empezamos. 907, 907, 914, 939, 914, 939. Y ahora vamos a agregar otra columna. Este RIPTE nominal. Y después RIPTE ajustado. Es decir, con la inflación en dólares desinflacionados. Que ahora lo vamos a hacer. 1997, 910, 894, 910, 894, 999, 886, 883, 886, 883, 2001, 876, 876, 2002, 241, fulminante. 2003, 332, 2004, 361, 2005, 448, 511, 609, 511, 609, después el 609, 819, 716, 819, 716. Después 922, 1135, 922, 1135. Ahí por suerte ya están los números. 1044, 902, 768, 951, 1266, 148, 51, 721, 437 y 510. Dato interesante. Acá como estamos viendo. Voy a poner esto para el Cotadelli. Acá como estamos viendo. Dejó de caer el salario. Que cayó. Del 2007 al 2018. Del 2018 al 2019. Del 2019 al 2020. El 2021 empezó picante. Pero 2021 septiembre ya rebotó. Por lo tanto también podría ser una señal. De que vamos a volver a un promedio menos deprimente que el que estamos ahora. ¿Está bien? Entonces vamos a entrar de vuelta acá. US Inflation Calculator. Y vamos a poner muy rápidamente cada número desde 1994 a la fecha. Entonces por ejemplo vamos a checar esta pantalla. Y ponemos el Excel del otro lado. Así pueden ver las dos cosas. Ponemos el Excel acá. Creo que más o menos lo van a ver. Puedo meterle un poco más de zoom. Y empezamos a calcular. 1994, 907. Calculame a hoy. 1693. 1995, 1995. 914, 1658. 1996, 1996. 939, 1655. 1997, 910. 1568. 1998, 1998. 894, 1517. Y seguro después de que poste este video va a haber una sucesión de comentarios diciendo que soy demasiado optimista y que estoy calculando todo mal porque Argentina no va a volver nunca a sus ciclos de bienestar. Y de vuelta, eso mismo que me van a poner en los comentarios es lo mismo que pasó en todas las crisis anteriores. Rodrigazo, todos decían, este país se va a carajo, nunca va a rebotar. 2002, este país se va a carajo, nunca va a rebotar. Y esta actual crisis, de vuelta opinan lo mismo todos. Porque pasa siempre lo mismo, eso es lo triste de Argentina. 2002, acá lo fulminante, 2002, 241 dólares. Otro dato interesante, este salario, el 2002, 370 dólares, como ven, es más bajo que el 2020. O sea que no llegamos a superar la malaria fulminante del 2002, por suerte, ¿no? O sea, gracias a los dioses y al azar. 2003, 332, que te da 499. 2004, 2004, 361, te da 528, lo escribí mal. 2005, bueno, ven que no es tan difícil, no sé cuánto va a durar este video, pero no es tan difícil hacer este cálculo. Y nos va a dar información súper interesante, a la cual, posta esto, no lo hice antes específicamente con Recoleta, así que no sé a qué conclusión vamos a llegar. Pero puede ser muy interesante. Obviamente hay mil factores más, porque Recoleta puede ser que no sea lo mismo que en 1994. Hay barrios más chetos ahora, que antes quizás no había tantos. Pero bueno, esto es una muy linda primer aproximación. 1052, 2009, 716. 923. 2010, como ven, cuanto más cerca del presente estamos, menos ajuste por inflación hay, ¿no? 1169. 2011. 11.135. Esto te da 1.395. 2012. 1044. Te da 1.257. 2013. Perdón, que ya se me fue la pantalla, ¿no? Ahora lo vuelvo a poner. Debajo acá. 2013. 902. 902. Te da 1.070. 2014. 768. Te da 897. 2015. De 951. Te da 1.109. 2016. 1.266. Te da 1.458. 2017. Vamos a ver si ganó el récord de mejor sueldo o no. 1.579. Parece que no. El mejor fue en 1.994 con 1.693 dólares de hoy ganando el asalariado promedio. 2018. 2018 empieza la malaria. 4851. 937. 2019. 721. Te da 780. Ya estamos casi como que es igual. 2020. Este es el último que hay que ajustar. 437. Son 467. Y obviamente en el presente es el presente. Y ahí está. Entonces acá lo que vamos a hacer. Esto está mal calculado. Porque lo había calculado mal. Vamos a poner 3 ambientes en Recoleta. Tiene que ser el 65% de el RIPT ajustado. Lo ponemos hasta abajo. Y acá vamos a llegar a la conclusión de este video. Y en base a lo cual vamos a comparar departamentos en Recoleta ahora mismo. 3 ambientes en Recoleta. Tenemos acá. 28 años de data. Y nos da que el promedio es. Vamos a poner acá. Pumba. Suma. No importa. Ponemos promedio. Promedio. Pumba. 709 dólares por mes. Es a lo que se alquila. Un 3 ambientes en términos históricos en Recoleta. ¿Está bien? Entonces. Alquiler mensual histórico. 700 dólares para redondear. Voy a sacar acá 700. Para hacer alquiler anual. Anual promedio histórico. 700 por 12. 8400 dólares. Es lo que uno podría esperar sacarle. Al alquiler de un 3 ambientes en Recoleta. En términos históricos. Si se queda el departamento 30 años. ¿Está bien? Y si pasa un promedio de lo que pasó antes en el futuro. Que es impredecible. Y si Recoleta no se convierte en un desastre. Mil billones de impredecible. Porque el futuro siempre es impredecible. Pero este es un buen ejercicio. Para tratar de sacar una conclusión más racional. Que ver lo que pasa hoy. Que lo que pasa hoy. Tipo. Esto. 2021. ¿Qué importa? Si miren lo que es. Cómo varía este número acá. Si no toman un promedio. No tienen ninguna data de ningún valor. ¿Está bien? 8400. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ir a Zona Prep. Que tengo que abrir acá otra ventanita. Vamos a poner Zona Prep. Comprar. Recoleta. Recoleta. Que es la comuna número 2. Que es el dato que estamos buscando. Y vamos a ver lo siguiente. Si ustedes ponen acá. Esto. O le salen en Recoleta. 8215 departamento. Un delirio total. Lo que decimos siempre. Entonces hay que hacer muy bien los filtros. ¿Cuáles son los filtros que pueden empezar a poner? Primero precio. Y le tienen que poner un mínimo. Para sacar toda la porquería. Pero ponganle un máximo. Un 3 ambiente. Y lo pueden conseguir por menos de 200 lucas. Seguro. Así que le vamos a poner. 199 máximo. ¿Está bien? Y después le vamos a poner. En este precio. Una superficie mínima. O. La cantidad de ambientes. Como estamos buscando. Sí o sí. Un 3 ambientes. Vamos a poner. De 3. A 4 ambientes. Just in case. Y ahí ya bajamos a 777. Que igual es un delirio fenomenal. Así que acá vamos a ordenar. De por ejemplo. De más baratos a más caros. En 3 ambientes. Y llegamos a Pozo. Pozo no nos importa. La Real. 1.300. 3 ambientes. 38. Es un consultorio. No da. Callao al 1.100. Consultorio no da. PH no da. Uriburo no es recoleta. Santa Fe al 1.700. Un da. Loft. Polémico. Ancho arena. Planta baja. Muy feucho. French. Esto puede estar bueno. Pero no va a valer el alquiler promedio. El cual estamos viendo ahora. Esto tampoco. 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 Vamos a irnos un poco más de precio. Quizás. Puedo poner. Y acá puede ser. A ver. A ver. A ver. No. Todavía no. Quizás cuando nos acercamos más a 100. Y acá ya podemos empezar a llegar. Por ejemplo. En esta propiedad. De inmobiliarios mismos. Pasteura 700. Es valvanera. Pero es valvanera. Casi. Porque es Pasteura y Córdoba. No lo podrían alquilar al precio. Que es el promedio que acabamos de decir. Pero ya estamos más cerca. O sea que estamos más cerca de este número. ¿Está bien? Después se van acá. Anchorena al 1700. 60 metros 97. Y acá. Pongámonos una superficie. De mínimo. 75 metros. Que es un 2 ambiente copado. 3 ambiente copado. Y ahí sí nos va a salir mejor. El primero. El nuestro. Espectacular. Me gusta que salgamos primero. Entre 328. Ayacucho. Parece medio interno. Avenida Córdoba. Límite de recoleta. Corrientes. No hay recoleta. Paraguay. 1995. Acá ya podemos estar más o menos cerca. Y este de Córdoba también está bueno. Pero no es recoleta. Que es nuestro. Este está un poquito venido a menos. Hay que ponerle un poco de amor. Pero tiene un poquito de vista al verde. Zona sur de recoleta. Quizás hay que buscar un poquito mejor. Para estar en el promedio del 3 ambiente de recoleta. Y no en el más barato que está cerca de Córdoba. Esto a ver. A ver. Planta baja. Aptoprofesional. No va. Paraguay. 1995. Este ya me gusta. 3 ambiente lindo. Ah. Es el mismo que vimos arriba. Pero ha publicado otro precio. Y creo que vamos a llegar en 150. A un lindo lindo 3 ambientes que nos dé el promedio del barrio. Este por ejemplo está sobre Córdoba. Juncal. Está bueno. 3 ambiente verdadero. Buena zona. Bueno. No dice nada. Pero tiene 116 metros. Suponemos que debe estar a refaccionar. Lo mismo este Larrea. Por ejemplo. La foto no dice mucho. Pero 145. Este Sánchez Utante. Miren que linda zona. También para reciclar. Bueno. Todos estos son buenas zonas. A reciclar. 140 y pico de lista. Estos son los que se van a vender. El resto no existe. Falopa. 140 y pico de lista. Por lo tanto supongamos que los compramos en 135. Y le ponemos 35 lucas de obra. Y nos queda por 170 lucas. Un tremendo 3 ambiente. Que claramente se va a alquilar al promedio. Yo hace poco vendimos en Recoleta sobre Paraguay. Un 3 ambientes a 90 y pico. No 170. Como estoy mostrando acá. Pero claramente. Al ser sobre Paraguay. Que está cerca de Córdoba. No se va a alquilar al promedio de Recoleta. Se va a alquilar más barato. Al ser un 3 ambiente muy chiquitito. Se va a alquilar aún más barato. Entonces no nos sirve para el promedio del 3 ambientes en Recoleta. Que es lo que tomamos. Y es lo que comparamos con el RIPTE. Entonces lo que podemos comparar con el RIPTE. Es esto. 170 lucas. Un departamento espectacular. Que encima. Con las 35 lucas de obra. Al tener cocina nuevo. Baño nuevo. Y bla, bla, bla. Debiera poder adquirirse un poquito más arriba del promedio de un 3 ambiente cualquiera. Porque estás en Sánchez, Bustamante, Alomicieno. La Real 1200. Lo que fuese. Y totalmente a nuevo. Pero vamos a tomar 170 lucas. Y acá. Este es el fin del video. 170 mil dólares. Es el precio de compra 3 ambientes a nuevo. Porque lo compran al refaccionar y le hacen una obra. ¿Está bien? Por 160. Se pueden comprar algo medio pelardi. Y que se alquila bien igual. Y entonces acá ya pueden sacar la renta. Con los 8400 dólares promedio de 30 años. Dividido 170. Y esto vamos a ponerlo en porcentaje. Para que nos muestre la renta. ¿Está bien? Entonces. Y acá sí ya. Finalizamos. Si yo redondeo este número. Pero pongo formato de celda. Le saco los decimales. Queda que renta promedio 30 años. 5% comprándolo hoy a 170. Esto es el final de todo Santi. Si compro un departamento. ¿Puedo esperar sacarle 5% anual a mi inversión? Respuesta. No. Después de esto. Tenés que restar impuestos sobre los bienes personales. Que va a ser un porcentaje X dependiendo tu patrimonio. No importa. Acá lo calcula vos solo. Y después. Gastos de mantenimiento. Que puede ser 1%. Entonces te queda 4% de renta. Esto menos. Esto menos. Menos 1. No sé cuánto me queda. No sé cómo se pone acá. Sería 4%. 4%. Ahí está. Porque le sacás 1. Y después de eso. Bienes personales. Entonces ponele que acá te queda 3. O sea. Te queda 3. En vez de 4. Por pagar impuestos. Y bla, bla, bla. ¿Es 3% Santi la renta de un departamento en Buenos Aires? Respuesta. No. Por dos razones. Uno. La renta de una propiedad de Real Estate. Acá. En Colombia. En Costa Rica. En Estados Unidos. O en España. Es alquiler más apreciación o depreciación del bien. Como ya dijimos en más de una ocasión en este canal. El mundo entero está carísimo. Yo tengo acá de fondo Bloomberg. Para divertirme nada más. Y veo cómo todo sube sin parar todo el tiempo. Porque hay 40% más de circulante en Estados Unidos. Si ponen M2, Fed. Van a llegar a que hay 40% más de plata. Hay plata circulando. Circulando en los depósitos y bla. ¿Está bien? Entonces. Con 40% más de plata. Las acciones están en máximos históricos. Las propiedades en los países civilizados están en máximos históricos. Las criptomonedas están en máximos históricos. Las obras de arte están en máximos históricos. Los NFTs están en máximos históricos. Los coleccionables de cualquier tipo están en máximos históricos. Como tarjetita de Bable, tarjetita de Pokémon. Cualquier pavada está en máximos históricos. No sé si dije máximos en todo. Pero en todo, máximos históricos. Excepto en Argentina. Donde los activos se están aproximando a mínimos históricos. No a máximos históricos. A mínimos históricos. Y si ponen ahora, por ejemplo. Y con esto vamos liquidando para darle un poquito más de contexto a este video. Ponen acá, pongo bolsa, watchlist. Y ponen, no sé, Banco Galicia. G. Gal. Banco Galicia. Ah, para este lo puse mal. En dólares vamos a ponerlo. Que cotice en New York. O en, no sé dónde. En el Nasdaq cotiza. Grupo Financiero Galicia. Y ponen 5 años. Miren la dilapidación. Banco Galicia. Del punto máximo en el 2018. Hasta hoy bajó 86% en dólares. Encima que hay inflación en dólares. Encima que todo sube en el mundo. O sea, me vuelvo loco. Y como esto, Banco Galicia. Todo en Argentina bajó a lo loco descontrolado. Y las propiedades bajaron 40%. Entonces, volviendo a este Excel. Acá falta. Apreciación del bien. ¿Cuánto se va a apreciar ese departamento? ¿Cuánto? Y ahí es futurología 100%. Pero si este departamento vuelve a los números del 2017. Ahora vamos a debatir cuándo volverá. Pero divido esto por 0.60. Perdón. Por 0.60. Porque bajaron 40% los precios. Acabo de decirlo antes. Entonces, el precio al cual volvería. ¿Qué es lo que valía este 3 ambientes? Cheto, nuevo, bla. Antes, 2.80. Yo vendí 3 ambientes 2.80. Inclusive vendí 4 ambientes en caballito. 2.80. 3.00. Hoy no vale ni 200. Lo mismo que esto. Entonces, ¿cuándo va a volver ese número a 2.80 y pico? Supongamos que crece esto. Lo hago acá. Ni siquiera hago la fórmula de interés compuesto para hacerlo más fácil. Lo hago acá. El año que viene, supongamos, está 10% más. Y así cada año. ¿Está bien? Vamos a copiar esto. Vamos a hacer así. Pumba. Esto por 1.10. Y después así. Tiki, 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 tiki. Como ven, tardaría 5 años creciendo al 10% anual. Pero 10% anual es un montón. Pongámosle 5% anual. 5%. Pongo acá. 5%. Y vamos a ver cuándo llega. 2.80 algo. Ni siquiera ahí llegó. Sigo, sigo. Y ahí llegó. Entonces, si los precios suben 5% anual, tardaría 11 años en recuperar el precio del 2017 de las propiedades. ¿Y esto les parece un delirio a ustedes? ¿Les parece totalmente imposible que esto suceda? Atención. Si los precios de las propiedades en 11 años vuelven a lo que estaban en el 2017, eso va a querer decir que al departamento vos le vas a sacar 5% por renta promedio largo plazo y 5% por revalorización. Por lo tanto, estarías en el mismo 10% bruto que rinde la bolsa estadounidense. Pero, ¿qué pasa, guarda, guarda con esto? Hay algo súper interesante. Y es que la bolsa estadounidense está en máximos históricos bajo cualquier parámetro. Y cuando eso pasa, la bolsa en el largo plazo rinde menos que el 10% anual que rinde en el promedio. Pero, lo mismo en Argentina, si vos entras y compras todos los activos de la Argentina en un momento de malaria como el que estamos ahora, en general la renta que vas a sacarle a ese bien, a esa inversión de todos esos bienes, va a ser mayor al promedio de Argentina. Entonces, guarda porque... Ah, y un disclaimer acá. Como ven acá, que me sale el chivo acá, soy inmobiliario. Por lo tanto, es como que le están preguntando a un peluquero si necesitan un corte de pelo. Sin embargo, este inmobiliario delirante ha dicho en el 2017, 2018, 2019 y 2020, y principios del 2021, que los precios estaban caros. ¿Decía este inmobiliario delirante que las propiedades no iban a seguir subiendo? No, no lo dije. Pero 2017, 2017 subieron, yo decía que estaban caras, 2018 bajaron, 2019 seguían estando caras, volvieron a bajar, 2020 seguían estando caras y volvieron a bajar, 2021 ya no sé si están caras, a principios me parecían que estaban caras, pero ahora ya no sé. ¿Por qué no sé? Porque miren ese Excel que estoy mostrando acá, perdón, acá. Ahora, el salario en dólares ya rebotó y el promedio del salario en dólares, cuando lo desinflacionamos, el promedio es 1.091 dólares de los últimos 30 años. 1.000 dólares más o menos, 1.091. Y hoy estamos en 510. Por lo tanto, lo más probable es que el salario en dólares en Argentina se duplique en algún momento del tiempo, lo más probable. Después puede pasar cualquier delirio, Argentina puede convertirse en cualquier país ultrabananero, pero no creo que pase. Lo que suele pasar es que el ciclo se repite, porque se cometen siempre los mismos errores. Y ahí entra un gran debate de si esa acumulación de errores por 70 años no puede dar una explosión mayúscula que no haya sucedido antes. Puede llegar a pasar también. Segundo disclaimer, y ahora sí liquidamos, ya dije que liquidamos varias veces, pero como me gusta hablar, le seguimos metiendo. Segundo disclaimer es, la oferta de propiedades en venta nunca fue más alta que ahora. Y no puedo dejar de decir esto, si ustedes se meten en Zona Pro, ponen comprar departamento en Capital Federal, le dan ahí al Enter en Capital Federal y les destildan departamento para que les muestre también. PH casas, terrenos, oficinas y galpones, etcétera, etcétera. Te da que ahora hay 159.219 propiedades en venta. ¿Esto es un máximo histórico? Tampoco no, porque estuvo en 160 y pico de mil. Así que bueno, qué sé yo lo que va a pasar, pero cambiaron las tendencias. Esto es lo único que estoy diciendo, en noviembre del 2021 está cambiando la tendencia. El salario en dólares está dejando de caer. La oferta de propiedades en venta se está dejando de acumular. El alquiler promedio en Buenos Aires dejó de caer. El alquiler, en tres ambientes en Recoleta, subió. Así que guarda. Porque si se terminó la malaria, se terminaron esos tres años de recesión 2018, 2019, 2020, 2021 deja de ser recesivo y rebota toda la economía argentina en su conjunto. Y con ella, los asalariados y su ingreso en dólares, el precio de las propiedades debiera empezar a rebotar. Pero el disclaimer que quería hacer es que como la oferta es tan bestial, aunque cambie la tendencia, hay que ver qué pasa. Porque si esta oferta es oferta real, va a haber una presión a la baja zarpada que nunca se vio antes. Por lo tanto, el precio de las propiedades podría continuar su tendencia bajista. Espero que esto les haya servido. Si les ven malo estos videos, compártanle este video a alguien. Y como digo siempre, like y suscribirse.